Te envuelves hoy con una canción de melodía de tu amor Me cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Gracias Señor Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mi fluyó Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios Oh 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 Soy rodeado por canciones de libertad Fuimos liberados de ataduras Somos los hijos y las hijas Cantaremos libres Abríse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abríse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia Hijo de Dios Yo solo sé Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Diga la iglesia Yo solo sé Que yo soy su hijo Gracias Señor Y él es mi padre Y mi padre me ama Te adoramos a ti Señor Yo solo sé Que yo soy su hijo Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Cántalo iglesia Yo solo sé Somos hijos tuyos Que yo soy su hijo Y él es mi padre Y él es mi padre Y mi padre me ama Abríse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Abríse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescataste y hoy yo cantaré Yo soy hijo de Dios Por tu gracia Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Gracias